¿Dónde está situado Petrer? Hecho por Aitana, Irene, Marisa y Cristian. ¿Dónde está Petrer? Petrer está situado en la provincia de Alicante, en la región del Valle del Vinalopó, en el sureste de España. Alicante es una de las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Está a sólo 37,6 kilómetros del mar Mediterráneo, mapa de la Comunidad Valenciana. Datos de la población. Hay 34,921 habitantes en nuestro pueblo. El género de la población está equilibrado. Hay 17,420 hombres y 17,501 mujeres. ¿A qué distancia está Petrer de Valencia? Petrer está a 143 kilómetros de Valencia. ¿A qué distancia está Petrer de Madrid? Petrer está a 380 kilómetros de Madrid. ¿A qué distancia está Petrer de Stanford? Petrer está a 2,149 kilómetros de Stanford, UK. ¿Sabías que los británicos usan millas? Una milla igual a 1,6 kilómetros. ¿Cuántos millas hay de Petrer de Stanford? 1 millón 335.326 millas. Los británicos usan puntos para los números decimales. Ejemplo, Petrer está a 37,6 kilómetros de Alicante. Los británicos usan coma para los números naturales. Ejemplo, Petrer está a 2,149 millas de Stanford Bridge School. ¡Bien! ¡Bien! ¿Dónde está en mi village? ¡Pictures taken from Zephira Elda and by Irene Santís! ¡Information taken from Google Maps and Wikipedia! ¡Periódico!